La radio es el único medio de comunicación que vive en horas, minutos y segundos, como los seres humanos, y que vive además sin reclamarles nunca una atención absoluta. Se conforma con ser la segunda voz, la sombra, el eco de la actividad de los seres humanos en acción. Sí, no obliga a detener la acción, como cualquier otro medio que te reclama al completo para leer el periódico, para leer un libro, para asistir a un espectáculo, para ver la televisión. Va viviendo en paralelo al ser humano como un segundo corazón cuyo tic-tac estuviera acompañando su vida. Por eso, ahora que se produce este vértigo enorme que todos los medios de comunicación se van atropellando unos a otros, que da la impresión de que es una desbandada que va a acabar con todo lo que ahora mismo existe, tengo la seguridad de que los medios van a irse acomodando, que los medios van a ir jugando el papel complementario que siempre jugaron y que en ese juego, la radio, el medio más humilde, la sombra, el eco, la segunda voz, se adaptará a los pliegues de la vida humana mejor que ningún otro. Gracias por ver el video.